Bueno, así es el fútbol. Y seguimos hablando del campo deportivo. Hablemos del ciclista carchense Richard Carapaz. Él recibió más reconocimientos y esta vez por parte de la Presidencia de la República y del municipio de Quito al mérito deportivo por su hazaña en el Giro de Italia. Paul Romero estuvo en los homenajes. El ciclista carchense Richard Carapaz llegó al Palacio de Gobierno con su esposa Tania Rosero. Al campeón del Giro de Italia le esperaba el presidente de la República, Lenín Moreno. La reunión fue reservada, como también la condecoración a la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial que el gobierno entregó a Carapaz. Mientras tanto la locomotora del Carchi le obsequió al mandatario la Maguiar Rosa, la que portó durante la reñida competencia. Entonces Carapaz le recordó al mandatario que... Este mayor yo lo quiero entregar al pueblo ecuatoriano. Así es. Como primer mandatario me gustaría que le busquen un lugar, no importa, un rincocito por aquí. Para que cuando visiten los ecuatorianos lo puedan mirar y es... Va a estar rincocito. Va a estar rincocito, es posible. De inmediato Carapaz cruzó a la Plaza de la Independencia, en donde le esperaban cientos de personas, para acompañarle al homenaje organizado por el municipio de Quito. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, le entregó la condecoración Mérito Deportivo Ciudad de Quito. Conocemos que este triunfo te lo deves a ti, a ti, a ti y a tu esfuerzo y a tu familia. Carapaz agradeció el reconocimiento y en especial el afecto de la gente que llegó al centro histórico. La verdad que sorprendido porque estoy viendo bastantes banderas del Carchi y nada, me orgullese más. Muchas gracias a todos esos carchises que se han dado cita, agradecerles de corazón. Y nada, que espero que este triunfo lo puedan disfrutar tanto como yo, que es de todo el pueblo ecuatoriano. Gracias. Recibió también de los niños dibujos y caricaturas. Y algo inesperado para la locomotora del Carchi, una cachorra rescatada de nombre Yira. Las personas que acudieron al evento expresaron su admiración y cariño a Carapaz. Su valioso ejemplo de lucha, constancia y perseverancia. Para que los jóvenes de ahora sigamos nuestro futuro. Que la gente se tome una fotito con la réplica. En la ceremonia, los familiares de Richard vendieron camisetas para financiar la escuela de ciclismo que el triunfador del Giro de Italia tiene en Playa Alta. Parroquia El Carmelo, a la que asisten 12 futuros triunfadores. Bueno, nuestro compañero...